Lili Estefan acerca de la presidenta del universo, biológicamente creo que es un hombre. Lili Estefan, presentadora de televisión, ha causado controversia por hablar de Anjakaponk Hakrajutatip, presidenta de la organización Miss Universo. Luego de la polémica que se generó por el resultado del concurso, la cubana estadounidense habló en el programa El Gorde y la Flaca, que transmite Univision, sobre el tema. Sin embargo, en una parte de su intervención cuestionó el género de la empresaria tailandesa, lo que ha causado revuelo en las redes sociales. Yo la estaba viendo, biológicamente creo que la dueña del concurso es un hombre, dijo. Muchas gracias. Ya estás suscrito a nuestro newsletter. Al decir esto, su compañero, Raúl de Molina, la interrumpió y dijo, no, 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 es mujer. Bueno, se viste como mujer pero creo que biológicamente todavía es un hombre. No es lo que yo leí ayer, lo busqué específicamente y decía que biológicamente es un hombre y no entiendo todavía eso, añadió Lili Estefan. Este mensaje ha causado varios comentarios, algunos de rechazo y otros de apoyo para la estrella de Univision. En Twitter, por ejemplo, comentaron, imagínate estar en Televisión Nacional y lo único que tengas que decir son comentarios transfóbicos. Qué vergüenza, qué comentarios tan ignorantes. La dueña es tailandesa, y qué tiene que ver su transición de género con cualquier otro tema del Miss Universo. Comillas en serio Lili Estefan. Tantos años como comunicadora social desde una plataforma multicultural y desconozcas del tema. Además, discutirlo en plena transmisión para qué. Es sencillo, yo que ley, están los transgéneros. Los travestis y los transformistas, busca por allí. Pero también hubo quienes la defendieron con mensajes como, biológicamente, para siempre. Será hombre, pero está siendo sensata y coherente, no veo descalificación alguna. Vi lo que dijo Lili y no lo dijo con intención de agredir al dueña, lo hizo con desconocimiento del tema. Entiendo que, al ser comunicadora, debería estar un poco más informada. Pero si van a exigir respeto. No sería más prudente tratar de educarla, en lugar de agredirla. El Miss Universo 2022, que se celebró en Nueva Orleans, a partir de esta edición. Tiene como presidenta a Anja Capón Csacra Jutatip, quien en el primer año al mando enfrentó una polémica por el resultado que favoreció a R. Bonney Gabriel. Por encima de Amanda Udamel, Miss Venezuela y Andreina Martínez, Miss República Dominicana. Las latinas quedaron en las posiciones de primera y segunda finalista respectivamente.